Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía y esta vez vamos a hablar de Leblanc, un campeón muy popular en la línea de medio y que tiene sus cosillas, por lo que realmente considero que os voy a explicar todo lo necesario para ser muy buenos con la campeona, mecánicas, cosas avanzadas y lo de siempre. Recordad que si os gusta mucho le podéis dar un pezo de like a ver si llegamos a 1000 en 24 horas y que me podéis dejar en los comentarios el campeón que os gustaría ver en la siguiente guía y yo lo tendré en cuenta al igual que he hecho con esta. Dicho esto, al lío. Primero de todo chicos, pasiva y habilidades de la campeona. Pasiva Leblanc, cuando mi vida baja del 40%, por lo que sea, Leblanc se vuelve invisible durante un segundo y crea una copia. Esta copia de por si va sola a no ser que le clique al alt que entonces la podría manejar yo. Una Leblanc muy buena siempre va a intentar manejar la copia para hacerte el lío, pero bien. Y creedme, esto hace que Leblanc sea bastante más difícil de matar de lo que parece. La siguiente habilidad es la Q, yo le clico en objetivo y lanzo un proyectil. Esto hace daño mágico y deja una marca en la cabeza durante 3,5 segundos. Si consigo explotar esta marca, que para explotarla tengo que dar con cualquiera de las habilidades al target marcado, esto explota y hace dos veces el daño de la Q. Es decir, daño inicial de la habilidad y otra vez el daño de la Q. Te dobla el daño. Y creedme que esto pega mucho más de lo que parece. La siguiente, la W. En el área que veis aquí, yo me puedo mover y después de desplazarme como máximo a este límite, haré daño en esta mini área, tal que así. Tan fácil como esto. Por supuesto, si yo lanzo la W justo donde estoy, el daño es inmediato. Esto también lo tenéis que tener en cuenta. Cuanto más te desplaces, más tarda en aplicar el Damage. Por supuesto, después de yo lanzar la W, dejo esta marca que dura un máximo de 4 segundos que me lo indica este icono. Si le vuelvo a clicar a la habilidad, volvería. No es obligatorio, pero que sepáis que tenéis esta alternativa y de hecho se suele utilizar bastante para estar siempre en la zona segura. La siguiente, la E. Cadenas. Esto sí que es una skillshot y se puede fallar, no como la Q. No atraviesa Minions, de hecho. Yo le clico a las cadenas, hacen daño mágico y si no me voy de este área, ¿vale? Fijaos este área que tengo aquí. Estas cadenas, después de 1,5 segundos, hacen daño y rotean durante también 1,5 segundos. Pega más daño la segunda parte de las cadenas que la inicial. Si por lo que sea os vais fuera, obviamente esto no pasaría, ¿vale? Tened en cuenta además que cuando el enemigo está encadenado, tengo visión verdadera de él. Es decir, que lo veo aunque no tenga visión. Por ejemplo, si el rival estuviese aquí, pues lo estaría viendo sin problemas. Más cositas. La Ultimate. Lo que hace la Ultimate es replicar la última habilidad que yo he lanzado. La última que he lanzado eran las cadenas, ¿verdad? Pues está el icono de las cadenas en lila, que me indica que es la habilidad que voy a utilizar. Si lanzo la Q, lo mismo. Tendría la Q aquí. Entonces puedo replicar la Q, puedo replicar la W y de hecho me dejaría una marca que clicándola a la R volvería a esta marca. Por lo que puedo jugar con estas dos sombras. Y las cadenas lo mismo. Tengo las cadenas y tengo unas cadenas que replican. Si la hago bien y tengo buen timing, dejo al rival 3 segundos clavado. La Q, por supuesto, deja un sello que la Ultimate explota y deja otro sello. Por lo que puede hacer un daño que te cagas. Esto es súper importante a la hora de conbear, que es lo que os voy a explicar ahora. Vale, chicos. Vamos con lo que serían los combos, cancels y cosas más avanzadas. Muy fácil. Tema de flash. Tenéis una mecánica con la E, ¿vale? Es mejor meter el flash que flashe. Simplemente esto. Y también lo podéis hacer en diagonal. ¿Para qué sirve esto? Para saltarte algún minion o algún objetivo que esté en medio del camino. No es muy habitual, sinceramente, pero bueno. Tema de combos. Antes del level 6 tenéis dos. Meter E, autoataque, QW. Y después de esto volver. Y podéis meter los autos de ataque si queréis, ¿vale? O sea, no hay ningún problema de rango. Y el siguiente, que sería meter QW, le damos a la E y desde aquí nosotros podemos pegar. ¿Cuál es la diferencia? Que el que he hecho al principio de E, QW es más rápido. Mete más burst. En cambio, el segundo, aunque no es tan rápido, nos permite tener facilidades a la hora de hacerte dar las cadenas. Porque es que tiran las cadenas a melee. O sea, es muy difícil fallar esto, sinceramente. La diferencia aparte, y esto quiero que lo tengáis en cuenta, es que yo al hacer esto y aquí tener la habilidad casteando la E, es probable que el rival me la pueda liar, ¿vale? Es decir, le doy un poco de margen de reacción, cuando de la otra manera no la tendría. Se pueden hacer otros combos. A ver, podéis también tirar QE, W si queréis. Esto se puede hacer como veis. Pero bueno, hasta el final ya es un poco lo que os sea más práctico. En cuanto a la definitiva, tres combos, ¿vale? Combo de replicar Q, combo de replicar W y combo de replicar E. Facilísimo. El primer combo, tiramos cadenas, le doy la Q Ultimate, W y vuelvo. Tan fácil como esto, ¿vale? Cadenas, Q Ultimate, W y vuelvo. Este es ideal para hacer mucho daño a un objetivo en particular. El de la W, le doy a la cadena, Q, W, Ultimate. ¿Vale? Y obviamente tengo las dos marcas para volver y poderse la liar al objetivo. Este es muy bueno para desplazarte mucha distancia, porque obviamente yo puedo estar desde aquí y hacer... Ah, sí, ¿te piensas que no te iba a llegar? Pues toma, ya te he llegado. Yo aquí meto esto tranquilamente y luego puedo volver a iniciar. Es decir, que también lo podéis utilizar de esta manera. Pero es o para recorrer mucha distancia y tener capacidad de volver a las dos sombras o para hacer daño en área, que sería también otra de los usos que tiene este combo. Y nos queda de las cadenas, ¿vale? Meteríamos, a mí me gusta hacerlo así, Q, W, meto una cadena, apuro tranquilamente, meto otra cadena y maximizo el CC. Este es muy bueno a niveles bajos, hace bastante daño prolongado o simplemente si queremos maximizar el CC. No están gankeando, hacemos este combo, el tío está prácticamente muerto, ¿vale? Consejo, no hagáis esto, esperéis a que el rival se rotee y le deis otra vez. A veces merece más la pena hacerlo un poco más junto y que no tenga ninguna chance de reacción, porque cae un CC y luego el otro instant. Y no puede flashear ni hacer cosas raras, ¿vale? Depende un poco de la situación. Y nos queda un combo. Este combo a mí me gusta muchísimo. Lo primero es que tenéis que tener la ultimate inicialmente en la forma de replicar la W. Si, por ejemplo, habéis salido de base, lo típico. Si hago de base, tiro W y ya la tengo, ¿vale? No os preocupéis. Y lo que hago con este combo es lanzar una ultimate desde cierta distancia, por ejemplo, desde aquí. Y en el momento que estoy aquí, cadenas, Q, W, puedo volver si quiero y después vuelvo a la R inicial. Es decir, que es la manera que yo, moviéndome al principio con una ultimate, puedo quedarme a rango suficiente para hacer los combos iniciales, que son más que suficientes para one-shotear campeones débiles. Entonces, un poquito más rápido. Lanzamos la ultimate, cadenas, Q, W, volvemos si queréis. Pegamos un auto. Si no, pues no, porque ahí ya no daba tiempo. Y volvemos a la definitiva inicial. Combo de mucha distancia, one-shot directo y, por supuesto, es súper seguro porque paso de aquí hasta aquí, mato y vuelvo. Me encanta este combo. Siguiente apartado, chicos. ¿Cómo nos vamos a subir las habilidades de la campeona? Primer punto a la W, segundo punto a la Q, tercer punto a la E para tener las tres habilidades. Y a partir de aquí, maxiamos W, maxiamos Q y dejamos las cadenas para el final. Subiendo la R, obviamente, en el nivel 6, 11 y 16. Tened en cuenta una cosa. Tienes que ser asquerosamente agresivos. Leblanc es un asesino, necesitáis pillar kills, es no bolear y destrozar la partida. Y creedme que lo hace más que bien. Siguiente apartado, chicos. Hechizos de invocador o summoner spells. Flash combinado con ignite. Esto es lo que necesitáis. Siempre. Es que ni me acuerdo la última vez que vi esto diferente en una partida de Leblanc. Eres un asesino, necesitas kills, necesitas snowball. ¿Qué summoner te ofrece esto? Pues obviamente el prender. Y el flash no lo vamos a cambiar tampoco, ni de coña. ¿Se puede jugar con teleport por optimizar farmeo, rotaciones y tal? Se puede, pero en casos muy particulares. Y el tema del cleanse, que a veces me lo preguntáis, también si vais contra Lissandra o algo lo podríais pillar. Pero ya os digo que entre tu pasiva, la movilidad y todo, en muchas ocasiones no es ni necesario. Yo os recomiendo flash ignite, que esto funciona siempre. Siguiente apartado, chicos. Las runas. ¿Qué necesitas? Burstear. ¿Qué runa te permite burstear? Pues el electrocutar. Claramente. Entonces vamos por dominación y nos pillamos. Electrocutar, nos pillamos taste of blood. Que sé que suena un poco raro porque diréis, a ver, Leblanc, siendo un campeón que con la W ya se mueve y necesita penetración mágica, pues pillamos esta, ¿no? Por lógica sí, pero es que esta runa es tan mala que casi que mejor pillar taste of blood. Después, huevetes y nos pillamos Revenos Hunter. En cuanto a la secundaria, se puede jugar de dos maneras, que es la única variación que podéis ver con Leblanc sin trolear, hablando claro. La primera, que esta es la típica, inspiración con galletas y el tónico. ¿Para qué? Para la poción de corrupción que luego os explicaré. O lo podéis jugar con brujería, que sería pillando el Mana Flow Band y aquí se puede pillar Trascendencia, Scorch o Gathering. Yo Gathering lo descartaría realmente, me quedaría con Trascendencia o Scorch, un poquito en función de lo agresivo y tal que queréis ser y de lo que prioricéis en esta partida. En cuanto a las pelotitas, ataque, speed y daño. Sé que esto es un poco raro, ¿por qué ataque, speed? Leblanc tiene un otro ataque que es una basura y esto os va a ayudar a farmear, que quieras que no, siempre viene bien. Pero aparte, te permite ser más toca-pelotas y ir desgastando al rival. Que no es un campeón de daño físico, pero quieras que no, a nivel bajo, pues los autos hacen pupa y esto siempre ayuda. La de vida, esto se puede cambiar. Esta es genérica, la podéis cambiar por armadura o resistencia mágica, en función del matchup que tengáis enfrente. Más allá de esto, se puede variar. A ver, podéis pillar una cosecha para echaros unas risas. Más allá de esto, yo no lo recomiendo. Y mira que he visto Leblancs con Fear Rush, he visto Leblancs con pies veloces. Bueno, he visto Leblancs con press de ataque, o sea, he visto de todo. Pero ya os digo que salir del electrocutar ya me parece medio troll y la cosecha, como siempre, pues tiene sus trigos. Y finalmente, chicos, para acabar esta guía, maneras de empezar con Leblanc. Lo primero, poción de corrupción. Es muy buena, combinada con las runas de antes, nos permite ser agresivos para tradear continuamente y nos da sustain de vida y de mala. ¿Qué más queréis? Si no os gusta esto, podéis ir por algo más clásico de campeón de daño mágico, como es el anillo de Doran, dos pociones y un guardián. Para mí no es tan buena, ¿vale? Se puede hacer, pero para mí no es tan buena. En cuanto a la build, lo dicho, que necesitas Burstear, mejor ítem mítico para Burstear de daño mágico, el eco de Luden. Te da mana, te da mucha AP, penetración mágica, velocidad de habilidades y, por supuesto, esta pasiva de meter Burst extra. La hostia, ¿vale? Yo este mítico no lo cambiaría, sinceramente. Botas de penetración mágica, a no ser que las tengamos que cambiar. Nos vamos con el Cosmic Drive, que es un objeto que con Leblanc está muy bien, bueno, en general está muy bien este objeto y Leblanc le saca mucho partido. Y a partir de aquí es un poco situacional. Yo recomiendo Zonia, que la activa que tiene es muy buena, nos hace un poco más tanques, daño, velocidad de habilidades, es un objeto súper, súper bueno y no es tan caro. Y a partir de aquí, Rabadon y Void Staff. Ojito esto, cuando antes Rabadon, cuando antes Void Staff. Depende de los tanques que sean. Tú normalmente vas a ir a one-shotear campeones débiles, por lo que el Rabadon suele ser mejor, pero si te enfrentas a cuatro tanques y tú ya has piqueado a Leblanc, pues, hombre, prioriza un poco esta penetración mágica. El Trinket. Sí que es verdad que se puede cambiar dependiendo de la partida y las necesidades de visión, pero el rojo suele ser el mejor. Porque quieras que no, tú eres un asesino, te vas a mover por el mapa y de esta manera es más eficiente el tema de rotar. Y la poción, pues, la de daño mágico. Otros objetos que se pueden hacer, las botas, daño físico, daño mágico, bueno, contra daño físico, daño mágico, si es que es importante, pero ya os digo que yo no las suelo cambiar. Otros míticos de mago, obviamente este es mucho mejor. El Morelo si se curan, este, en lugar del Zonias y el daño que predomina es daño mágico, podemos hacer un Mejai si vamos muy fedeados. Y estos de aquí te puedes reír un poco, pero me parece más trol que otra cosa. Yo os lo comento porque veo gente que juega a Leblanc y a veces se los hacen. Para mí no son buenas alternativas. Ya os digo que rara vez cambiaría esta build y como mucho tendría en cuenta estos dos objetos y por supuesto el Morelo si tienen curaciones excesivas. Y ya está, chicos. Esto es todo. Espero que me haya explicado bien, que os haya quedado claro cómo jugar Leblanc. Ya veis que tan difícil, ¿no? Es como mucha gente la pinta. Y si os gusta mucho le podéis dar like, suscribiros y todo esto y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y por supuesto plataforma de directos. Hasta luego. Que vaya genial lo que os quedaría y suerte masterizando a esta campeona.